Noticias a tiempo punto de Saludos, mi nombre es Gérald Araújo, edad 24 años, ciudadano venezolano Capturado a las 6 de la tarde del día 27 de junio, en la medida 27 de febrero He realizado este video con el fin de informar a las autoridades de la República Dominicana Sobre el trato que tienen hacia los emigrantes, en especial los venezolanos Y pido perdón por aquellos venezolanos que han cometido delitos He listo a que sean más considerados Porque hay quienes buscan oportunidades en su país Ser capturado y encerrado sin derecho alguno es una experiencia incómoda Una situación desesperante que te lleva a la depresión Desesperación y agonía Personas como yo y mis amigos venezolanos Presentes Hombres con sueños, metas, ganas de crecer y surgir honestamente Hacemos este llamado Y pedimos de corazón con Dios No nos sigan deportando A diarios nos asesinan en Venezuela Merecemos una oportunidad Sin dejar de hacer justicia a quienes lo merecen Sé que sus leyes son inquebrantables Pero la burocracia y la política no pasan por encima de las ganas de vivir Y merecer una oportunidad como seres humanos En Venezuela existen más de 5 millones de migrantes Entre ellos dominicanos Con oportunidades y sin persecuciones A pesar de la crisis No justifico, solo comparo porque somos hermanos Y existe un vínculo República Dominicana Ha sido una experiencia Agradecido estamos De su gente bonita y de gran corazón Sé parte de este mensaje Y ayúdame a publicar esta difícil situación Saludos a mis hermanos venezolanos Gracias Noticias a tiempo punto de 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 Gracias por ver el video.